Y bueno, me imagino y quiero creer que los funcionarios, no decir los funcionarios, pero algunos de cada área están leyendo los mensajes que manda la gente para que les podamos responder. Lo vuelvo a decir y lo digo públicamente, me imagino que los funcionarios o alguno de los funcionarios o alguien que tenga que ver con ellos de cada área, ven el programa, escuchan los pedidos de la gente y les contestan porque a mí se me hace muy difícil poder hacerlo. Entonces le pido por favor que le pongan un poco más de atención, sobre todo a estos programas que la gente se comunique y nos hace los pedidos correspondientes. A ver si nos dan la ubicación y vuelvo a repetir, seguramente los funcionarios y aquellos que no pueden tienen a alguien de la secretaría o de cada una de las secretarías escuchando el programa, viendo los reclamos de la gente y respondiéndole cada uno de su área cómo podemos resolver los temas. De eso se trata el programa, no se trata de que yo salga en Facebook Live hablando con la gente, leyendo los mensajes, no, se trata de que los funcionarios que trabajan para la gente se ocupen de los problemas que la gente nos plantea. Si no, me paso leyendo mensajes y nadie le contesta. Entonces le pido por favor a todas y a cada una de las áreas que hagan lo que corresponde, estar al servicio de la gente. Siga, gracias Mirtita, muchas gracias. Esos mensajes son los que los anientan a seguir. Por ahí no es que me enojo, sino que ya a veces no sé cómo decirle, le digo personalmente a los que trabajan con uno, se los digo públicamente. Bueno, muchos de ellos están, muchos de ellos están, no vamos a generalizar y están pendientes de lo que pasa en el programa. Pero bueno, vuelvo a repetir, si ellos no pueden hacerlo, tienen que tener una persona que los martes y jueves esté atento al programa que dura media hora. O sea, no es mucho tiempo y que le vaya contestando a la gente y que le vamos resolviendo los problemas y que le digamos la verdad. Lo que se puede solucionar se soluciona, lo que no se puede solucionar se le dice no y no se tiene a la gente dando vuelta.